To the Broody, I'm a Broody 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 Pop a lube, pop a lube, and boo Yeah, 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 yeah Yo sé, porque la cre que nunca cumpe Eh, eh, siempre los juegos se corrompen Eh, 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 pero no quiero a otra mujer aprovechándose Cuando ve la que me falta aquí ¡Gracias! Por favor, no te quedes parado aquí Hay que decir también que al final Al final tenés A ginástica, pues ten preparado un asaño Con turrón, con yogures, agua, hasta que nos des Una vez que nos conseguimos productos Vamos, nos acaben, pues nada más Pero bueno, vamos a ver que se haya faltado un buen Venga, no te quedes parado, por favor Seguimos tanto a comida, se la laughter Seguimos hace que no te quedes parado Vamos a venir a la hora de los Ahí permite las estadounidenses ¡Guau! ¡Venga, guau! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, gaa! Marquiño, centrado en el mes I'll be her focus ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Marcos! ¡Esta es mi roqueta! ¡Sí, señor Marcos! ¡Eres muy ampliado! Con terminar la reta vamos a dar aquí un pequeño agasallo de bebida de homellor currón. ¡A homellor! Decimos que todo esto gracias a Coca-Cola, a Tlesa, que podemos dar este exproducto. Vale. A ver, por favor, si alguien dos corredores perdeu unha bolsiña a divas negra cunhas chaves dentro, que aspira ahí no escenario, por favor. ¡Claro que sí! ¡Martín León, campeón! ¡Claro que sí! ¡Benvalor! ¡¡Bien, Miguel, bien! ¡Fabén! ¡Es unante! ¡Aplausos, aplausos! ¡Liza! ¡Vamos! ¡Gracias!